Es la primera vez en la historia que los gremios que representan las tres proteínas más consumidas por los colombianos, pollo, res y cerdo, se unen para la apertura de mercados. Los gremios hicieron presencia en una de las ferias más importantes a nivel mundial para el sector de alimentos y fijaron alianzas. Esta alianza es una alianza para salir a los mercados internacionales, la mantendremos, para que las carnes colombianas puedan ir progresivamente conquistando los mercados internacionales. Es una apuesta por Colombia, la Colombia es portadora. Su articulación representa una oportunidad para establecer contactos comerciales e iniciar procesos de admisibilidad y de negociación. Esto lo logramos porque por primera vez nos unimos en las tres proteínas. Vamos a seguir trabajando y esperamos que el gobierno se vincule a esta iniciativa para ayudarnos a continuar en Colombia. En este propósito de la internacionalización de las carnes colombianas, lo vamos a implementar con toda una estrategia de diplomacia sanitaria en donde vamos a buscar la apertura en conjunto de las tres proteínas para poner nuestras carnes colombianas en el mercado mundial. Cabe mencionar que algunos días atrás el Ministerio de Agricultura logró aprobar el protocolo sanitario para la exportación de carne bovina a China. Con este proceso, el gobierno amplió el registro para que las empresas que sean exportadoras puedan hacerlo.